Dime quién puede robarme, dime quién puede quitarme El trono de tu corazón, donde sembré todo lo mío Y cultive mi paraíso y me diste la razón Y de repente olvidaste enseñar la misma atracción Amo para que me ames, devuélveme un poco de amor Y me, y me, y me desespero Porque en ti no veo la misma niña Dime, dime, dime que es un sueño Que ese amor eterno no tiene final ¿Cómo imaginar que otra te besa, que otra puede dar? El amor que un día te di no puede ser Si tanto te quise, si por ti yo luché ¿Cómo es que te olvidaste de mí? Soja, y no digas nada, que no vale más pelear Si tú tienes el valor, pues mírame a la cara Y dime que ya no soy tu amor Soja, y no digas nada, que no vale más pelear Si sigo siendo dueña de tu bendita alma Por más bravo que estés hoy, tú serás mío mañana Tú serás mío mañana Se dice que en el amor y en la guerra todo es igual Y estoy perdiendo la batalla Y estoy perdiendo la batalla Por querer más que amistad Yo siento que te tengo Y que te pierdo a la misma vez Mis sueños se van muriendo En certidumbre matando mi ser De que algún día te podré tener Y sigo soñando, soñando Y sigo esperando, esperando Una eternidad en tus brazos Yo vivo soñando, soñando Y sigo soñando, soñando Y sigo esperando, esperando Una eternidad en tus brazos Yo vivo soñando, soñando, soñando Yo vivo soñando Yo vivo soñando, esperando Y sigo esperando, esperando Y sigo esperando, esperando